La Cepal reconoce las medidas de AMLO ante la crisis por el COVID-19. Las políticas de reactivación económica que ha planteado el Gobierno de México nos parecen correctas. Mediante una videoconferencia, Bárcena reconoció que es correcto darle prioridad a las familias y a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, medidas que ha tomado el Ejecutivo mexicano. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, reconoció que las medidas que ha implementado el Gobierno Federal, liderado por Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar la crisis del COVID-19 son adecuadas. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, aseguró, las políticas de reactivación económica que ha planteado el Gobierno de México nos parecen correctas en el sentido de que hay que impedir que se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias. Hay que tomar en cuenta la experiencia que tuvo México en la crisis del 2008, donde el rescate terminó en una mayor concentración del ingreso y la riqueza y realmente se socializaron las pérdidas. Mediante una videoconferencia, Bárcena reconoció que es correcto darle prioridad a las familias y a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, medidas que ha tomado el Ejecutivo mexicano. Ejemplo de ello son los apoyos a los adultos mayores, a la discapacidad, la aceleración de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la puesta en marcha de un programa emergente de 3 millones de créditos a empresas familiares, trabajadores independientes y en situación de informalidad. En todo ello, el Gobierno Federal ha puesto especial énfasis estas últimas semanas. Por otro lado, consideró que hace falta mayor diálogo para incentivar la inversión privada y que ésta ayude a la reactivación de la economía. Ha habido una caída muy importante de la inversión privada y eso es fundamental para que podamos encontrar esos espacios de reactivación. La convergencia entre el sector público y el sector privado es muy importante. Dijo, la Cepal estimó que podría tomar a México 13 años regresar a niveles de pobreza previos al COVID-19. Informó Mr. Politicón, nos vemos el siguiente video.